La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias Pri. La leche es uno de los alimentos con mayor riesgo de alergia a los niños. La causa es una respuesta anormal del sistema inmune hacia las proteínas de la leche y los productos que contienen caseína. La leche de otros mamíferos como las cabras, ovejas y búfalos tienen alta reactividad cruzada con la leche de vaca. Por lo tanto también suelen tener los mismos síntomas. Pero ¿cómo reconocer estos síntomas? La reacción alérgica generalmente ocurre de minutos a horas después de la ingesta de la leche. Y los signos y síntomas varían desde muy leves a inespecíficos a graves. Estos pueden incluir vómitos, reflujo y otros síntomas digestivos como lo son ronchas en la piel, diarreas graves, llantos incontrolables y cólicos recurrentes en los bebés. El principal tratamiento es evitar la leche. Afortunadamente la mayoría de los niños logra superar la alergia. Recuerda que los principales síntomas pueden diferir mucho entre cada niño. Algunos síntomas a la alergia de la proteína de la leche de vaca pueden tardar más en aparecer, más de una hora. Como lo serían evacuaciones disminuidas en consistencia, semilíquidas, las cuales pueden contener sangre, evacuaciones completamente líquidas, dolor abdominal, tos o silbido al respirar, escurrimiento nasal y lagrimento ocular. Si tu hijo tiene alguna reacción al ingerir los lácteos, aún por leve que sea, repórtalo con su pediatra y de inmediato busca ayuda con un nutricionista. Hay pruebas que pueden confirmar la alergia a la proteína de la vaca para que la evite en un futuro y no exponerlo a potenciales reacciones graves. Espero que esta información ayuda a muchos de nuestros bebés y niños. Nos vemos pronto en una nueva sección de Nutrición Infantil. La sección de Nutrición fue presentada por Enfagrow.